Yo asume esto, acá es un peligro andan ¡Hijo de puta! Uy no En escaleras blancas, tres piros, entrando desde abajo ¡Ay! ¡Qué mentira! Ya se pelaron a Cristian Muertes, misteriosamente misteriosas ¿Por qué le acabo de dar en la cabeza? Es lo que pasa cuando le hacen la cabeza ¿Por rojas? ¡Un roquecito! ¡Mátalo! Bueno, bueno, el otro está en pin rojo Pasa cigarrillos Uno en cigarrillos, el otro en claraboya ¿Cuáles cigarrillos? El que está al lado de Crismas Entre Crismas y... ¡Ay no me lo creo! Te va, te va Queda un enemigo Ah no, no te fue, no te fue Esto a la derecha New hatch, cigars, I guess Openenglish.com Ah, paga, pigo Pigo, pigo, donde está y todo Porque no lo espera Están abriendo aquí Es un blitz Por, por blancas, blancas ¡Muerto! ¡Marica! ¡Pero ese bokeh, huevón! ¡Puros tiros en la cabeza! ¿Qué ves? Acá, entró, 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 entró ¿Qué parte? Eh, en piano Se fue para la otra habitación Está por allá Cambiando cargador ¡Márcate! ¿Ves? Yo le aviso dónde está No la veo, no la veo Está por acá ¿Están desde ahí? Pues no No, me lo creo Yo estoy desde abajo, Tellez Cuidado Voy a subir por blancas, ¿Listo? Listo, ¿Pero dónde está el perro? Está, está acá Ah, eh... En la mitad, en la mitad, en la mitad Se metió Está acá conmigo No, 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 no Ahí va para dónde está usted, Julián Saca, saca Se fue, se fue Está yendo... ¡Ojo, ojo! Está apuntando hacia allá ¡Pru puta madre! Está a un toque Está a un toque, quesito Lo escupes y muere Moró a un toque, quesito Puso un nómada Puso de encima tuyo Acá va Acá, ¿dónde es? Pin 5 Sí, pin 5 Ahora está allá, está allá, pin 5 ¿En freezer? No, dónde está la mira ¿Dónde está la mira? Donde pusieron la mira, ahí está ahí Está en baño, en baño Fácticamente Freezer, sí Creo que se fue para acá Está por blancas Está recogiendo el Sedax Seguramente el Sedax está por blancas ¿Qué es? Si tú ahí entra, entra y comete la nómada Va a quitarla Eso, bien, 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 bien Acomódate Va subiendo otra vez por blancas Me está detectando Los atacantes han colocado un Sedax Deben destruirlo Se tiró, ¿viste? Eh, no, no, no Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Se botó hacia la bandería Hacia la bandería Está ahí debajo Vamos a arreglar esta pared Se me dio como loca Vamos Tenemos ventaja No la perdamos No sé si en blancas allá o no En blancas murieron todos ¿Dónde dice? Es la clara, oye Equipo atacante eliminado, misión completada ¿Viste que el skate nos lleva? Tranquilo Que si sumamos las muertes, las kills que lleva Skate y Big Redfield Vamos bien Espérame, espérame, espérame ¿Está ahí cubriéndome? No, el 0 ya subió Por los escaleros ¿Lo mataste? ¿Qué chochón? Hidrogan activado Activo ¡Suscríbete al canal! Está abajo el que mató Pulse Buenísima, buenísima Está acá en blancas Sí, bandida en blancas Tranquilo, tranquilo Buenísima, Vic Buenísima, muchachos Eso es Es que ya cuando se planta la cosa es mejor de otro color No malparidos Pero cálmese TGS ¿Qué estamos haciendo? Nosotros Respeites y nos matamos Está ahí, cuidado Ahí es donde Espera que no tengo info Míralo ahí Yo cubro la izquierda Y tú cubras Ahí acá está Ahí está Ahí está Estoy atrás de vida ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Nada No, como usted me dijo la otra vez Que lo lanzara y que a mí Deja que ese hijo se parezca Ya está Horrible Repórteme a Naga, por favor Jajaja Es que dale ahí Please uninstall Big Redfield Hijo de eso Puta madre Quedo que te puede Parse Párseko Cuidado que te pueden salir Uy no weón, no quiero jugar esta mierda Este es un tur esquesito Esta hacia la derecha Izquierda suya Esta tocaisimo Uy maldica Negro es que No tiene contra los negros El Christopher No, no tengo nada contra el negros Pero los odio Rizy, tiene uno pegado al izquierdo Mírame este dron que citó por favor Marica no lo vi, no, 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 si, si Lo vi, fue cuando ya me había puesto El dron que está en donde salieron a matarte a ti Aquí, aquí, el dron que citó a él Sí, sí, sí Acá hay otro Acá hay otro En terraza Ah, no, 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 perdón Acá hay otro Ok, aquí, aquí En baños, hay gente Ah, no, 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 no Cámara desplegada Bueno, 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 se puede, se puede Solo son dos piros Acá hay uno, acá hay uno Más a mí Pint 5 Más a mí El sapo perro Y además Más a mí Muy buena Estamos, dependemos de ti Es muy interesante Ah no... crees que estaba victor, estoy en vivo Falta el gringo, no lo veo Buen, muy buena el Skype Gringy, ¿Cómo estás, Gringy? Hola, chiquitas, ¿Cómo estás? Si ves, faltaba Gringy para que me animara Estoy estresadícimelo Estoy sin gringy, no se puede No se puede animar, sino un MILF help me, help me marica que mentira muerto muerto ojo ojo pasillo de blancas pasillo de blancas pasillo de blancas si y aca hay uno que es la cali hay nomad la cali digo nomad esta por donde por pasillo de blancas yo la aviso si entro a la cali ah julián julián ojo esta aqui esta aqui pin 5 atraso yo arriba entraon entraon aca hay una y se le volo yo la aviso cuando se quede quita esta entrando el breacher miralo aca aca esta par se me mata es que es una perra huevon esta el otro ahi esta el otro ahi esta el otro ahi esta el otro ahi esta por ba y estoy estresado to hijo de puta relajate que si tú relájate y quieres que vaya y te lo ponga en la cara para que te relajes Uy, por favor, por favor Porta Pastelería, esto es de izquierda a izquierda, ¿no? Está, está atrás de Pastelería Ahí, Chris está el mal Estoy conmuro Está ahí, le di un tiro Voy a tratar de abrirle Ah, que si quiere puede ir con este men ¿Con detalles? La garra no sé dónde la colocaron Per-per-per-per-perdón La garra debe estar arriba Telles ¿Y? Yo estoy aquí evitando morir porque estoy encerrado ¿O la garra está afuera? ¿Puede abrirla? Bien Me voy a matar Me la haces una, pero no dos, hijo de puta Ahí está la izquierda, huevón, como le digo al de ese Acá, 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 ojo, te viste, te viste, te viste, te viste Voy a cambiar el cargador Solo queda un enemigo Aquí está, aquí está ¡Ay, malparido, hijo de puta! Solo queda un... Pi-5, pi-5, pi-5 Pi-5 Sigue? Están bien ahora, se metió a B, se metió a B No lo vemos Es tuya, quesito Está... Demuestra lo que vales Tú eres un monstruo Una bestia, un animal, él es el mejor ¿Qué vas hecho? Está dentro de B, no sabemos dónde Se metió ahos aquí, P, 4, P, 4, P, 4, P, 4 P... P, 4, P, 4, P, 4... P, 4, P, 4... P, 4, P, 4, P, 4, está encima del Sedas Eh... Uy, el MVP me lo lleve, que lo diría, ahí está la carrera que querías, quesito, nos estaban puteando, pero bueno, a quien nos estaban puteando, los de nuestro equipo, a nosotros, que por qué somos malitos, que lo chupen si no les gusta, y si les gusta también que lo chupen.